Parcialmente destruida quedó la escuela indígena San Antonio de Padua, ubicada en la parte alta de Florida, en medio de una confrontación armada. La habitación donde dormía el docente, los baños y un salón de clases resultaron afectados. Por fortuna, nadie quedó herido. Fue derribada hace alrededor de seis años, el 19 de abril del 2012, por un artefacto explosivo. Desde entonces, los 20 alumnos de primera infancia que recibían clases en el lugar no han podido volver. El estado de la estructura cada día empeora. Como el aula está muy deteriorada, entonces los niños estudian fuera de la comunidad. Líderes del resguardo indígena se reunieron en Cali con el secretario de Educación Departamental y el Ejército. Se expuso la necesidad de recuperar la sede educativa. Realmente no son las condiciones que se merecen estos niños que son indígenas y que merecen estar en unas condiciones aptas para poder tomar sus clases. Las autoridades se comprometieron a que el próximo martes dos arquitectos visitarán la zona. Se gestionará recursos para reconstruir el único espacio de aprendizaje que tienen los pequeños de la comunidad nativa. Sale de aquí el compromiso de hacer un diagnóstico y buscar un respaldo económico para reparar estas dos escuelas. Te agradecemos profundamente al equipo que hoy se une, que es el secretario de Educación, representación de la Gobernación del Valle. Fueron víctimas del conflicto armado que hoy buscan ayuda de un gobierno que ha sabido responder a las necesidades de educación de los niños y jóvenes del departamento, incluidos los indígenas.